Bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro querido notario, una persona entrañable para nosotros, don Ramón, es que de verdad tiene su notario aquí en San Pedro de Alcántara y bueno, de vez en cuando cuando tenemos un huequito, sobre todo él, que es el que está más liado además en esta fecha, que yo creo, ahora me contará, que yo creo que estamos un poquito también subiendo, ¿no? todo lo que es la economía, las compras, las ventas, parece que se está moviendo más, a él mismo nos lo va a contar, don Ramón, Doria Bajo, que ha venido hoy también a hablar con nosotros, a informarnos de muchas cosas interesantes, es así, ¿no? Don Ramón, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido. Buenos días, bien aliados. Bueno, sabes que siempre nos da mucha alegría porque nos informa de muchas cosas que se nos van, que ni pensamos en ello y entonces luego ya vienen las lamentaciones, entonces yo esta información viene muy bien, tomar nota de ello y que, bueno, pues muchas veces, yo recuerdo una vez que había una serie, ¿no? de televisión que decía la gente, hay que ver la gente como está con el tema de la gerencia y de los vagos, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los temas, ¿no? y Ramón, calentitos, es un tema calentito. Bueno, alguna cosa de eso hablaremos, sí. Bueno, pues, ¿qué temas son los que vamos a desarrollar hoy? Por un lado, el tema de la gerencia siempre es un tema que recurrimos a él constantemente porque a la gente le gusta heredar pero le fastidia pagar. Vale, vamos a ver qué pasa cuando unos herederos, por ejemplo, tres hermanos, heredan una propiedad, un piso de sus padres que han fallecido y heredan el piso y dicen, bueno, pues, como no se lo quiere quedar ninguno, lo vamos a vender. Vale, pero antes tienen que hacer la aceptación de herencia para que de los fallecidos, de los padres, pase a los hijos. Vamos a suponer que fueran tres hermanos. El piso puede ser que tenga un valor, vamos a poner, por hacer números redondos, de 100.000 euros, pero ese es el valor de mercado. Y la suerte que tienen ellos es que a efectos fiscales el valor catastral lo valoran, por ejemplo, nada más en 70.000. Porque era una zona que se había quedado así o porque el catastro no ha llegado a afilar tanto como para calcular el precio. Ellos creen que lo van a poder vender por 100.000 o por ahí. Pero en la aceptación de herencia, cuando van a la notaría a aceptar la herencia, para ahorrarse un poquito del notario, dicen, bueno, pues lo ponemos en lo mínimo que lo valora Hacienda, lo ponen en 70.000. Con eso a lo mejor se ahorran, pues a lo mejor 100 euros de la escritura notarial. Pero cometen un error y eso es lo que quiero explicar. ¿Por qué cometen un error? Pues una cosa muy simple, porque si lo tienen pensado vender en muy poco plazo, puede resultar que en enero ellos hayan hecho la aceptación de herencia y ellos hayan comprado, adquirido, no con pago, porque es gratuita la adquisición, porque lo han heredado, pero ya han puesto 70.000. Pero en junio o en mayo o dentro del año lo consiguen vender por los 100.000 que pensaban. ¿Qué ocurre? Que han ganado 30.000 del precio que lo habían adquirido, lo habían obtenido por 70.000 y lo han vendido por 100.000. Tienen una plusvalía de un mayor precio de 30.000. ¿Qué pasará con eso? Como estaba a terceras partes, los tres hermanos esos que habían heredado, cada uno de ellos ha ganado con lo que heredaron de sus padres, ha ganado 10.000 euros ese año. Caramba. Si ellos tenían una renta de 15.000 con su trabajo o lo que sea, le tienen que sumar 10.000 más. Suponen unos impuestos importantes. Por lo menos del 20%. ¿Qué quiere decir? Que de esos 10.000 euros que han ganado de más, les va a costar 2.000 a cada uno de ellos por impuesto, en el impuesto de la renta. Mientras que si hubieran puesto, en el momento de la aceptación de la herencia, en el momento en que ellos aceptaban la herencia de sus padres, el precio que pensaban que iban a poder cobrar, pues bueno, hubieran puesto 99.000, por ejemplo, y hubieran pagado un poquito más de notaría. Pero, pero a la hora de venderlo, si realmente les habían dado 100.000, solo había una diferencia de 1.000, con lo cual ya no pagaban impuesto. Y eso no se puede hacer una vez ya que lo has vendido, tiene que ser antes lo de la notaría. Porque yo recuerdo que había gente que escrituraban, o sea, compraban algo como una inversión para venderlo. Entonces, no escrituraban, yo no sé si eso se puede hacer ahora o no, pero yo recuerdo que hace unos años había gente que no escrituraba hasta no venderlo, porque no pensaba quedarse con esa propiedad, lo vendía. Entonces, digo yo, no se puede hacer todas las cosas de notaría y así nos curamos en salud y le hacemos las cosas bien hechas. Ahora, cuando se compra, Hacienda ya establece cuál es el mínimo, aunque en escritura digan, no, no, si nosotros en realidad no vamos a pagar eso. Y haya un señor que efectivamente no cobre eso, porque está muy apurado, por lo que sea, y tire el precio de aquello. Por ejemplo, Hacienda considera que un piso de tres habitaciones en el centro de no sé qué vale 200.000 euros. Y sin embargo, el señor que es propietario lo vende por 150.000 porque necesita el dinero. Y hay otro señor que lo compra por 150.000. Vale. Pues a pesar de todo, Hacienda dice, sí, pero los impuestos me los pagáis por 200.000. O sea, que no hay tu tío. Hacienda no deja pasar una. Eso seguro, ¿eh? Pero el caso que hablábamos antes es distinto. Es cuando los que van a heredar, los que heredan, deciden poner el precio mínimo que dice Hacienda y no se dan cuenta que pueden tener una plusvalía y se les va. Y le va a costar más, ¿sabes? Hacienda siempre está detrás. Y ya siempre lo que va a hacer es que van a tener que pagar más, ¿sabes? Porque hay que pagar menos. O sea, que está en el error. Efectivamente, por ahorrarse 200 euros o 100 euros de una notaría, en este caso, bien, ya ves, 2.000 euros en este caso, ¿no? De qué ha contado. Eso es. Hay que tener 7 ojos, 10 ojos, no sé cuántos ojos que tienes para mirar todas estas cositas. Entonces, ¿para qué están los notarios? Pero si es que ves, es un encanto. Le consultamos a un notario antes de meter la pata y ya está. Porque es muy fácil ir a consultar. es relativamente fácil. Bueno, y a consultar, pero ¿qué me aconseja en caso? Yo sin más de, ¿sabes? De preguntar y de pedir consejo antes de hacer nada que luego, pues me pueda perjudicar, ¿sabes? De manera que, pues sí, que el dinero todo lo... No todos lo sabemos. Los notarios sabemos de algunas cosas. Pero hay asesores fiscales, hay abogados, hay de todo. Yo lo que no sabía es que era obligatorio mirar ante notarios a una persona que ha fallecido y los hijos pensaban que no tenía nada económicamente o puede que no tenga nada, pero que era obligatorio ir al notario y reclamar lo que es la herencia, aunque no haya. Pero es que si tú no reclamas eso, por lo visto tiene hasta multa. Yo algo que no sabía es que era recientemente y era curioso que era también preguntar este aspecto. A ver, a ver, ¿qué es lo que tiene multa? ¿Qué es lo que tiene multa? No, no. fallece una persona y no reclamar, no sé, lo que hay, lo que tiene o deje de tener. No, no. Cuando fallece una persona puede tener testamento o no tener testamento. Pero puede tener su familia, dicen, bueno, pues este señor tenía algo o a lo mejor tenía una tarjeta de esas de banca que tenía un seguro. Lo que sí hay que hacer es ir con el certificado de defunción a cualquier notaría y decir, a ver, ¿este señor ha hecho testamento? Sí o no. Punto uno. Eso se lo hacen en cualquier notaría. Segundo punto, preguntar en la central de seguros también, que también lo hacen en la notaría. ¿Qué seguros pudiera haber? Pero luego, si dudan, esos señores podrán renunciar a la herencia, decir, no quiero saber nada de esa herencia porque creo que mi padre tenía más deudas que, más agujeros que cosas, entonces, renuncio a la herencia. O no, puede haber un hermano que se lleve mal con aquel padre y diga, yo no quiero nada de mi padre o de mi madre. vale, pero, si no se acepta la herencia, bueno, pues la herencia queda ahí yacente. ¿Qué ocurre? Otra cosa es que me parece que lo de la multa no es por no aceptar la herencia, es... No, no, no está por no ver los papeles estos que tiene un plazo de un mes o no sé cuánto tiempo o de tres meses para... No. Me voy a enterar bien con Ramón. A ver, a ver cuál es el equívoco que hay por ahí. Yo me voy a enterar bien. Lo voy a tomar nota de cada punto y se lo voy a exponer en el próximo programa. ¿Qué le parece? Porque hay cosas que se nos van que no sabía y como era una cosa que no tenía ni idea dicen, no, es que si no hubiera... Si no, tengo que pagar 100 euros de multa. Eso no será eso. Probablemente sea que aunque esté exenta la herencia de pago, si no se hace la declaración, sí que pone multa Hacienda. Porque hay que declarar y decir, no tengo que pagar. No hay que pagar nada, pero hay que hacer la declaración. Hay que hacerla, sí o sí. Entonces, si no ponen 200 euros de multa. Pues va a ser eso. Tiene más pinta. Por ahí va. Por ahí va. Ramón, de verdad, como me encanta hablar con Ramón. ¿Qué más cosas tenemos en Candelero? Hay otra cosa importante. El Tribunal Constitucional acaba de decir, por lo visto, bueno, ya lo ha dicho en enero, dijo una serie de cosas, pero parece que hay otras sentencias que lo corroboran respecto a el impuesto de plusvalía municipal. El impuesto de plusvalía municipal obedece a lo que se suponía que eran el incremento de los terrenos, como si siempre fueran subir los precios de los terrenos urbanos. La realidad es que con esta crisis que hemos tenido inmobiliaria los terrenos no han subido. Entonces, parece ilógico que por el transcurso del tiempo simplemente, vamos a suponer, un señor que compró en la parte más alta del momento del más álgido de los precios, en 2007. Y compró a 200. Y luego lo vendió en 2011 o en 2012 lo vendió por 200, que habíamos dicho que había comprado, pues lo vendió por 150. Perdió 50.000 euros. Y va, y va el municipio y le dice como han pasado cuatro años, te cobro por año tanto, por el incremento del valor de los terrenos. Pero si no ha habido incremento, entonces lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que cuando se vende con pérdidas respecto al valor que se compró, no tiene por qué pagarse la plusvalía municipal. Pues mira, es un descanso también, que la persona que esté en esta situación le esté escuchando dirá, bueno, estupendo. O hay algo, algún chunquilidad. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero ahora la Federación de Municipios, o sea, todos los ayuntamientos de España están intentando, porque claro, eso es su fuente de ingresos, están intentando modificar ese impuesto para cumplir con esa sentencia, pero todavía no está todo sabido. Lo que sí es importante es que se sepa que se podrá recurrir eso, pero antes de ir al recurso hay que atarse bien los machos que dicen, ¿no? Hay que saber muy bien las cosas y no ir por las buenas, porque a veces se gasta uno en abogados más de lo que correspondía. Hay que ir a hablar a Hacienda, oye, ¿cómo está esto? Para eso están los funcionarios, para explicar las cosas. No solamente para cobrar, sino también para explicar. Claro, ese es el Estado moderno. Un Estado que se crece un Estado moderno tiene que tener los funcionarios al servicio de la ciudadanía. Quiere decir eso que la ciudadanía tiene que estar informada de sus derechos y de sus obligaciones. Es que hoy día es que te cobran por todo, Ramón. Es que ya hemos llegado a tener una vida como más fácil, más despreocupada y hoy día es que no te puedes hartar ningún punto, ninguna coma, ni nada, porque te pueden cortar cabezas por ahí cualquier cosa que te dejes ahí sin atar. Así que lo mejor es poner un notario en tu vida y que te aconsegue y que te asesorea además de las demás instituciones. Bueno, don Ramón, en la próxima semana ¿cuándo va a venir usted a hablarnos de otro tema que esté también así del día, de actualidad? Porque ahora sí que escuchamos y habíamos hablado de la clase de asuelos, de también que se podía reclamar no solamente la clase de asuelos sino también los gastos hipotecarios, que eso también hay algunas cosillas en los gastos hipotecarios, hay algunas cosillas de momento pocas, pero hay algunas cosillas, ya se están notando modificaciones en las escrituras, hay algunas entidades de crédito que ya algunas copias de las escrituras las pagan ellos, pero yo creo que es un proceso iniciándose, todavía hay mucho que hablar al respecto todo. Está ahí todavía para desarrollar más cosas, quizás en el próximo programa, no se lo pueda dar. no creo que sea tan rápido, no creo que sea tan rápido. La verdad es que nos gusta mucho eso cuando tenemos, cuando lo que hemos hablado de la herencia, la verdad es que está todo el mundo de uñas y dientes, creo que han hecho escrito, han firmado, están los whatsapps siempre desbordados, en el facebook, hablando de eso de la herencia, que una persona que ya ha pagado todos sus impuestos, que ha trabajado toda su vida para ahorrar y dejarle algo a sus hijos, que haya que pagar por la sucesión de herencia y tanto, porque aquí es donde más se paga, es uno de los sitios, España es uno de los... eso no es exacto. Esos son también voces de la prensa, básicamente, pero no es exacto, no es exacto, no es exacto. Hay unos mínimos exentos para hijos y prácticamente la mayoría de la gente que hereda, porque, atención, el impuesto de sucesiones es un impuesto que paga el que hereda, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos antes, de 100.000 euros que habían dicho que solo habían recibido 70, que decíamos eso antes y luego hablábamos. Vamos a suponer que hubieran dicho 100.000 y que cada uno de los 100.000 a cada uno le correspondían 30.000, 33.000 exactamente. Bueno, con 33, 33, bueno, eso estaría exento. Había que hacer la declaración y decir que se había recibido su herencia, pero estaba exento. Pero no hay que pagar. No hay que pagar. No habría que pagar nada. No hay que pagar, hay que hacer el trámite delante. O sea, que estas cosas... Pero, entonces, y eso, aunque hubieran sido 600.000 euros el piso o 600.000 euros en varios pisos, ¿por qué? Porque 200.000 es el mínimo a partir del cual no se paga, salvo que los que reciban eso ya sean millonarios desde antes, o sea, tengan ya dinero y otras cosas. En esos casos, ¿qué ocurre? Que se han puesto por parte de la prensa ejemplos de sobrinos, no hijos, o de hermanos, no hijos, que luego se podría analizar si es hoy en día que las familias son diferentes. Las familias ya no son aquella familia nuclear de padres, hijos y nietos, sino que ya hoy hay convivencia entre personas de distinto tipo, no solo sexual, sino a lo mejor un abuelo vive con un nieto, con dos nietos, y los padres independientes, entonces, ¿qué hay de malo en que ese abuelo que se ha sustentado en esos nietos o en unos amigos de sus nietos, porque viven casi en una comuna que hoy pasan cosas de esas? O esas, por ejemplo, esos, ponga un abuelo en su vida que ponen algunos grupos de amigos para darle cariño al abuelo, y el abuelo a su vez les da otras experiencias, y comparten piso, hay cosas, entonces, todas esas familias nuevas, ¿qué problema habría en que esa herencia de ese abuelo que ha podido ir almacenando con esos chavales con los cuales ha convivido los últimos 10 años que le han ayudado, ¿por qué los trata la ley como ajenos absolutamente y a eso les cobra un dineral? Es que no debía de ser así. Eso no debiera ser así. Porque si es tu voluntad de un trabajo de toda tu vida que tú se lo quieras dar, pues, a esta persona que pasa por la calle, pues, ¿por qué no? No sé. Porque, por algo se lo querrás dar a ese que convive contigo o no convive, pero es tu amigo íntimo. A lo mejor es alguien a quien le debes muchos favores. ¿Por qué el Estado sigue anclado en la concepción antigua de la familia? Cuando hay ahora muchos otros tipos de relaciones. es verdad. Y cada vez se tiene menos hijos, acude también a... Además que siempre se han dicho, ¿quién es tu hermano? Tu vecino más cercano. O sea, que muchas veces es el vecino más cercano es el que te aporta todo esto que tú necesitas como la familia. Hace poco, en una... Creo que ha sido en Estados Unidos, una señora de casi 90 años mandó, puso una carta en el buzón de una vecina que no conocía, pero que ya la veía por la ventana, pidiéndole que fuera su amiga. Naturalmente, eso parece una cosa asombrosa, pero eso lo único que demuestra es que es una sociedad muy áspera la que vivimos ahora, muy solitaria. ¿Qué podría pasar si esas dos personas que se han declarado amigas en Facebook o no sé qué cosas esas, esa señora anciana y esa señora que tiene su familia que vive al lado vecina, si esa señora anciana tiene unos ahorros y el día de mañana decide, tras 10 años de convivencia entre vecindad, decide dejarle a esa vecina esa herencia, ¿cómo le va a agravar el Estado con una tasa del 60% porque no sea ni pariente? No es justo. yo, vamos, sé que hay personas que han heredado de esta manera que se lo han dejado no solo una familia, pero lo han cuidado toda la vida y que se han metido en abogados, en pleito y tal y, bueno, pues han tenido que vender incluso propiedades para poder seguir todo este trámite y la verdad es que es terrible, con lo cual que lo sé por personas que me han contado casos y, bueno, usted tendrá casos a montones, ¿no? Y yo le preguntaba al principio, digo, ¿es realmente cierto? Bueno, cambiando un poco de tema que lo preguntaba al principio, ¿se está moviendo en San Pedro, en Marbella, se está moviendo más lo que es la economía? ¿Ve usted más alegría de ventas, compra, de personas que, bueno, pues acuden a la notaría para firmar nuevos proyectos, nuevas cosas? Yo soy una notaría pequeña, pequeña, muy pequeña y soy una parte de un todo, yo lo que sí puedo decir es que del año 2016 que han salido las estadísticas ahora, con referencia al año 2015, el número de todos los notarios que hemos firmado cosas en Marbella, San Pedro, o sea, todo la, ha subido en un 2%, 2 y pico por ciento, eso no es mucho. Bueno, pero es algo. Es algo, sí, es algo, pero algo ha subido, pero no es esas cosas que de repente dicen, a lo mejor ahí notarías que sí, que han subido muchísimo, porque, pues efectivamente, ahí notarías que han subido muchísimo, pero a lo mejor ha sido, pues por su forma de hacer las cosas, yo, yo personalmente, no me puedo quejar, pero no he visto esa subida espectacular, pero lo que digo, el conjunto, que sería, digamos, la media, ha subido un 2 y pico por ciento. no creemos eso, que poquito, tampoco no es que digamos, bueno, la alegría de la huerta, pero poquito a poquito vamos avanzando, así que, eso son buenas perspectivas de futuro. Pues don Ramón, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos, la próxima semana, ¿de qué vamos a hablar? No sé, no sé, si habrá próxima semana, a lo mejor me muero mañana. Seguro que es muy interesante, que tiene que venir muchas veces y a contarnos muchas cosas. Don Ramón, muchísimas gracias, hasta el próximo programa y nosotros vamos a publicidad, enseguida volvemos.